amigas buenas tardes ya es como la una pasaditas este vamos aquí ángel y yo vamos a la alberca porque ahora va a hacer mucho calor lo único que está haciendo airecito pero no hay pecs este el hijo está dormido y se quedó con mi mamá y la alberca nos queda aquí como unos tres minutos caminando y este y pues si vamos a ir a divertirnos un ratito nada aparte que sirve como ejercicio y luego ya después nos venimos a la casu y así happy tarde a ver si luego de ahí porque no quiero que me vayan a robar el teléfono si lo saco o algo así que yo creo que la mejor no hello everybody good morning it's actually pretty afternoon it's very hot today we're just going to the pool at the community center and extra health it's very hot luckily today was today the pool is open because it's monday it's not open on tuesday so yeah we're pretty lucky today amigas ya salí de aquí bueno ya me salí de la alberca yo el ángel no se quiere salir el cabrón ese estuvo muy rica el agua este ya no vamos a ir a la casa estoy diciendo que se salga estuvo muy rica el agua y todo y estaba caliente así que no hay no hay mucho frío ahorita y me salí estoy bien no tengo frío ni nada así que sí ya vamos a la casa allá anda el ángel vámonos llegamos caminando nos toca caminar japan yes i want to have more fun no sé que ya ven y me acuerdo cuando yo cuando yo estaba chiquilla juntada 100 penis para ir a la alberca y me tostaba bien suave yo voy a tomar el cabrón como mami did you get your bones for not swimming now hmm your bones are ready for swimming again yes never guess you let me guess you was glad to come with me to the pool i am glad and i was glad and we're coming again no ¿tú ahora? no El pelo lo siento tieso, tieso Me voy a meter a bañar Para salirme A ver si mira lo quemada que estoy Un poquito Pero bueno Buenas tardes Aquí estamos Leo y yo Chiquito mamá y le queremos mandar saludos Al señor Luis y a su familia Que miran estos vlogs, muchas gracias Por apoyarnos, Pollo me dijo que ayer En la feria se le acercaron Y pidieron unos saludos Así que buenas tardes, espero que nos estén viendo El día de hoy también Y que estén bien, síganos viendo, apoyennos Y muchas gracias Gracias Leo Gracias Amigas, miren nomás lo que acaba de hacer Leo Me descuidió un ratito nomás Y miren, tiró todas las papitas Ahí en el piso Todas quebradas, los doritos, todo Ponte a limpiar, ándale Ponte a limpiar Sí, miren Ay, no No ¿Por qué hice eso, papá? ¿Por qué hice eso? Bueno, a limpiar Eso, eso, porque ahora no va a limpiar ¿Saben qué? No he comprado pinosol ni nada Tengo que comprar Esta vez voy a comprar pinosol Sí, sí, me gusta el fabuloso Pero no siento como que limpia muy bien No sé Este, así que voy a ver si compro pinosol Voy a comprar del bueno del Mr. Clean Para que me limpie bien los pisos Porque mapeo y al otro día el niño tiene los pies negros Y a mí no me gusta que tenga los pies negros Así que a ver qué tal sirve Mañana voy a ir a comprarlo Mientras, pues ahorita tiene los pies negros Y los doritos Ahí están Tirados Nos vemos el ratito, amigas Estoy viendo una película que se llama Híjole, no me acuerdo Ahorita les digo cómo se llama Amigas, la película que les digo que estoy viendo Se llama The Best of Me Y hasta ahorita está buena Pero ahorita les digo que tal acabó Yo creo que es mi cosa favorita de hacer Es ver movies Y también series Pero ya casi ya las vi todas Así que ya no tengo ahorita Nada que ver La que quiero ver es la de Empire Pero no sé si tengan todo en Netflix Voy a fijar Y el miércoles tengo una entrevista de trabajo Así que deseenme mucha suerte Ojalá y logremos el objetivo Me hablaron y me dijeron que sí podía ir a una entrevista Y yo con mucho gusto voy a ir Así que deseenme suerte Buenas tardes Aquí estamos mi abuerrito Los mugrochos, las caras Y yo Vaya, no se acaba la película El ángel está jugando fútbol afuera Y yo esperando que se acabe la movie I guess Maybe I hope they didn't Do you need to know That I ran with Frank And I started dating I told them I was going to see my parents Told them I was going to see my parents And you didn't want to see me The only thing I didn't want I wanted to see my parents I told them I was going to see my parents Evelyn I had a lot of truck Y yo I still had a lot of truck I didn't want to see my parents I was going to see my parents I went to see my parents I know a lot of truck Tengo que hacer blitz otra vez A ver qué Ya estoy viendo otra muy Porque ahora es día de maratón Ahí está Lío tomando el sol Ahí está mi comida Hasta el humito le sale todavía Y al arroz le voy a poner salsa china ¡Cabecho! Está bien buena la comida Caliente Mi mamá siempre hace comida Que me hace sentir bien Así como bien rica Como por ejemplo Este pollo con papas Le puso repollo, elote Pero lo hace bien sabroso I love my mommy Quédate mami Levanten la mano You can have a normal So good night Good night Good night Andele cabrón Amigos y amigas Good night He lees mi mugorrocito Listo para mormí Ahí está mi negrito también Listo para mormí Good night Good night everyone Que sueñen con los angelitos Gracias por vernos otro día más Y denle like porfa Y compártanlo porfa Good night amigos Subscribe if you're new to the channel And remember to hit that like button Y denle like Y denle like